¡Juegos y colores! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Juegos y Colores! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden de suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Morado! ¡Este es mi color favorito! ¡Azul! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden de suscribirse a nuestro canal! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Amarillado! ¡Amarillado! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡Diamantina morada! ¡Diamantina azul! ¡Diamantina verde! ¡Diamantina amarilla! ¡Diamantina anaranjada! ¡Diamantina color roja! ¡Diamantina azul! ¡Diamantina azul! Bien, eso es 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 Juegos y colores Juegos y colores Amiguitos y colores Juegos y colores Juegos y colores